Guatemala es un país muy rico en especies de aves. A pesar de que tiene un territorio relativamente pequeño, tenemos alrededor de 730 y tantas especies de aves. Es una densidad muy alta, muy alta comparada con otros lugares. Estamos mostrando aves con redes de niebla. El objetivo es capturar la mayor cantidad de especies posibles, pero tenemos un objetivo primario que es la captura de un colibrí. Lo que se hace es que las aves caen a la red. Se va, se saca lo más rápido posible al ave, principalmente si son colibríes, porque son los que más se estresan y se tratan de procesar lo más rápido posible. Lo que se hace es identificar la especie, si tiene demorfismo sexual, es decir, si hay una diferencia entre macho y hembra o entre juveniles y adultos y a eso se coloca en una base de datos. Nosotros llevamos el registro, se toman las fotos y ya se liberan lo más pronto posible. TREXA tiene toda una política ambiental en la cual se comprometen todos los proyectos a no dañar los ecosistemas, a no dañar especies que sean susceptibles y por ello nosotros cuidamos de que eso suceda así. De hecho, hacemos el monitoreo biológico con el fin de evaluar si ha habido algún cambio en la composición de especies previo a la construcción y luego después de la construcción. El objetivo fundamental es medir si existe alguna diferencia entre las áreas con el proyecto y áreas sin el proyecto. Al momento nosotros no hemos encontrado algo que nos diga que haya disminuido o aumentado la cantidad de aves o la cantidad de especies de aves en el lugar.